Si me molesto, andamos a veces con el bajo presupuesto, pero son manos por encima Conectando España con Lima What's up, freestyleros y freestyleras Oye, mira, si queréis bambas guapas, es tan fácil como hacer así Mastapatillas.com ¿Y qué os encontráis? Pues esta maravillosa web En la que hay bambas como esta maravilla de Nike Como esta espuma, bueno, hay de todo, también hay ropa Todas estas marcas las tenéis en esta tienda Todas reales, ropa original, nada de imitación Sin historias Y, ostras, es que hay cosas con descuentos brutales De 50%, del 20% Pues, por ejemplo, unas Lecoque Sportive de 100 pavos por 50 euros Mira esta es Air Max, 72 euros Y es que son originales, o sea, no lo digo yo Son 100% reales Unas Asics también Cayano, guapísimas, 70 euritos Así que, si os metéis en la web, mastapatillas.com Además, podéis añadir un descuento extra con el código KAPO013 Ahí os lo dejo What's up, freestylers y freestyleras Estamos ya en Almería Estamos en casa de Sait, el equipo Aquí jugando con las cartas de Red Bull Que hay, pues, un montón de putas cartas de Red Bull Está aquí Juan SLK y que hay descarte Y que hay el hipócrita Este año me apunto En serio, es una exclusiva Esto es una exclusiva de verdad ¡Exclusiva! Hoy, ¿qué le ha pasado a esta carta? ¿Qué le ha pasado a esta carta? Pues que Sait no tenía pa' filtros Pa' los petillas Y se la está fumando Mira, mira, mira A este me lo voy a fumar No sé si me da igual Me va a fumar por la manilla, hermano El siguiente, hermano ¿Qué le pasa a la boquilla al forro, tío? Me está mirando, socio Mira, enfoca la mano y se vea ahí algo Es posible, bro El fumándote al force, eh, tío Team Partner Aquí Sait ha fusionado a force con RC, tío Y sale Elias 360, tío Pero antes de nada Mira esto, loco Guapísimo Como en la vida real ¿Dónde está Elias? Aquí era la última, tío Tío, se parece el socio, eh Pero eso otra vez con RC Fusionan bien siempre Son del mismo tipo Pon el cabezón del Soen al force A ver lo que pasa No, pero es que no cuadra ¿Le podrías poner los ojos del Sait al zasco? Esto no pega, hermano Estás mirando al mismo sitio, eh Sí, tío Espérate, los dedo, man Valencia en el mapa señalándotelo Entonces los valencianos suelen nada así, tío Es el mismo, da igual, ¿sabes? Bailes del Indú, bailes del Indú Venga métrica Venga métrica Pero ahora es eude Ahora las posiciones resultantes es eude Vamos a hacer un momento team partner, tío Un choque de cámaras, tío Un espejo de eso, un bucle, ¿no? Bueno, chavales, momento team partner Momento team partner, bucle absoluto A ver quién tiene más visitas en este videoblog, tío A ver, está claro, ¿no? Bueno, mica, mica, sombra la pica Ha pasado por ahí un espectro que no se ha esperado nadie ¿Podéis comparar? Matitos di cosas de youtuber, tío Pues, te miro, me suscribo No sé, tío Es que ahora me pillaste Haz tu presentación de tu canal A ver, ven de tu canal, tío ¿Qué pasa, chavales? Soy el tío de Terraza, solteros en compromiso Más fuerte que vinagre, la termita, termitos Como queráis llamarme Eh, suscribiros al canal de... No voy a hacer un canal nuevo O sea, se van a subir los vídeos en ColladaCrip Suscribiros en ColladaCrip, tío Que voy a ser youtuber Y también habrá canciones mías de ahí Y nada, tío Si mola el rap, pues mola... Los tíos buenos como yo, tío Suscribiros, tío, ya está A ver, nos va a explicar una teoría sobre las mujeres Aquí, el Titus de Terraza Más fuerte que el vinagre Te miro y me suscribo Te miro y me suscribo Que va a abrir un canal de YouTube Os lo voy a dejar aquí, ¿vale? Linkeado No, 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 no No voy a abrir ninguno Bueno, ya lo tiene abierto Os lo voy a dejar aquí Para que veáis todas sus aventuras y desventuras Y a ver si os le miráis y os suscribís Te miro y me suscribís Vale, chavales Entonces, para todos los pajilleros del mundo, tío Que vais de borderline si nos coméis un rosco Os voy a explicar la teoría de los tres tipos de mujeres que hay, ¿vale? Luego hay muchos subtipos, pero no, esto es muy largo Esto ya es un mucho año de... Son muchos años de investigación, hermano Los tres tipos básicos de mujeres, ¿vale? Está la Barbie Que es la que ha estado buena toda su puta vida, ¿vale? Y sabe que está buena porque es de pequeña, la guapa de la clase, no sé qué, no sé cuánto Esa va a follártela, hermano O te tienes que gastar mucha pasta en invitarla en cosas O le tienes que comer mucho el culo ya O por orgullo o por dinero No te la follas, ¿vale? La Barbie Hago un pequeño inciso para recordar que este canal está en contra del patriarcado, ¿vale? Se ha parado la cámara, ¿no? No, 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 sigue igual Vale, vale Es que soy nuevo de youtuber, tío También me suscribes, controlo, tío Vale, luego está La... ¿Vas a la segunda? La Barbie, ¿qué has dicho? Sí, la Barbie es la... La que está buena, pero la mala a la vez Luego está la buitre Que es la que no sé como un torrado, hermano Es la de en plan de... Hermano, a las 5 de la mañana voy todo ciego Pues me pido una buitre, ¿sabes? La típica gorda, la típica fea Y se pincha lo que pilla Porque para una vez que pincha, pues... Eso sí, son las que mejor follan, hermano Porque te cogen y... Y te piran y te suscriben, no Y son... son followers, tío Son followers Y luego, la mejor, la mejor El tipo de mujer Prototipo perfecto de mujer Tú no puedes escuchar esto, por favor Vete por ahí No, de verdad Vete por ahí, pelirrosas El mejor tipo de mujer, chavales Esta es la clave para todos vosotros Para todos aquellos pajilleros que queréis follar Ojo, ojo, eh, que bien Vuestro prototipo de mujer es la Nolo Me diréis, ¿Nolo por qué? Nolo, porque no lo sabe Entonces, ¿cómo que no lo sabe? Esa mujer, cuando era pequeña O iba al cole O era fea O tenía granos O estaba gorda Y ahora, con el paso del tiempo No sé si Dios O la naturaleza Ha sido amable con ella Y ahora está buena Ahora está muy buena Pero ella En su cabeza Todavía sigue siendo fea Porque nunca se ha comido un torrado Y ahora la ves y dices Coño, la típica amiga de vuestra clase Y decías, joder, que fea que era Y la ves al cabo de unos años Y dices, joder, que buena que está ahora, ¿no? Esa es muy follable, hermano Porque esa está buena Pero tiene la mentalidad todavía de gorda O de fea O de granosa Y entonces le viene cualquier chaval Que esté medio bien Y para ella es como Cuando en realidad Aspira mucho más ¿Sabes? Pero como todavía tiene la mentalidad Es una Nolo ¿Sabes? Porque no tiene una Barbie, tío Te cojo y te miro, te golpeo y... 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 Chavales Viva las Nolos, tío Pon una Nolo en tu vida Y... 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 Se me le golpea, tío Se me le golpea Hemos estado aquí de curado En la pre-goal battle Aquí de... De Almería, hermano ¿Cómo se llama esto? ¿No? Los palos, ¿no? Los palos Esto es como el mapa de Barcelona Por lo mismo Pero en Almería, ¿sabes? Hasta... Hasta de lujo, hermano Hay gente muy graciosa Soy fan de Sevilla ¿Se llama? Fan de Sevilla, sí, sí Sevilla, si estás viendo esto Suscríbete Te miro y te suscribo ¿Sabes? Suscríbete Porque te voy a dar follow Te miro y te suscribo Life for life Follow for follow Sevilla Y porque te has pila pronto Si no me hago un selfie contigo, hermano Un máquina Sevilla, eh, tío Digo tu foto ¿Crimen? ¿Crimen? Dí un par de cosas Dí algo pa'l canal, tío Que la gente diga que eres el crimen, tío El crimen organizado de Almería Soy crimen Y el Papa Pelu es el mejor Pa' mí el mejor Que nos hace que sigamos adelante en el rap Almeriense Díselo, hermano Pelusa 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 Puigdemont, eh. Vamos a ir a España, tío. Si no, Puigdemont, eh. Eres fascista, tío. Es fascista. Tío. Queita, vamos. Tira. Queita, tira. Puto pirata, eh. Tirando limpia, tío. Tú eres más guapo yo en el campo de facha, hermano, eh. Oh, oh, oh. Pues podría ser, no creo. No, tú eres fachita, tú eres fachita, piratón. Ya, mano, ahí has delirado. Yo soy ordenado. Bueno, seguimos aquí en el videoblog. 24 horas con Titus en la Gold Battle. Es el que no creo que vaya a titular así, por eso no sale él. Sin partner, tío. Sin partner, tío. Agujero negro. Ya es. La diferencia es de suscriptores. Pero no os rayéis porque mi vídeo se la pago. Tranquilos que a Speed le pondré subtítulos, eh. No os preocupéis. Uuuuuh. Uuuuh. Ya está, me acaban de emparejar con Walls en primera, tío. Acabo de ganarme un emparejamiento con Walls, tío. Yo te juro que si me toca contra el Walls le voy a llamar Walls todo el rato, tío. Me toca contra el Walls. Contra el Walls. En la Instrumentals. Que si me toca, hermano. Mira, si la va, te lo juro. No te lo digas. 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 Te miro y te golpeo. Tío, o sea, cenar en Almería tiene cosas tan maravillosas como que hay un cartel de... Está eligiendo quién va a ganar la batalla de esta noche, tío. Sí, va a su padre. Chale, chale. Es que aunque parezca que estamos aquí y que hemos acabado la batalla, que estamos ya desfasadísimos. Es que nos quedan dos rondas. O sea, no han empezado las semifinales todavía y son... Bueno, tengo el móvil apagado, pero serán las diez y media. Parece la Gold Level. Sí, esto es la Gold Level. O sea... La charcutería. La charcutería. Yo creo que si ahora mismo, Force, hiciese un directo de esto, con lo que está durando se vuelve a meter en televisión. Force, tío. Gracias por venir. Eh, la primera ronda, hermano, la que le has dicho, eh, flipa. Eh, ahí en tu casa. Heroína, tío. ¿Qué pretendes decir con esto? Mira, el lema de este año es... Sé sincero. Parece discapacitado en el plano, eh. Te lo prometo. Fíjate, pues, tío. Parece que tenga la cabeza, tío. Parece un... Piecito de Valle Encantado. El lema de este año es... Sé sincero. Pilla uno. No medio. Me cuece la oreja. Os lo juro, que no. Que me la estás rayando. ¿Qué falta más? David pide uno, otro y yo. Es una tapa de calamares, eh. No pico. Calamares tienes, has dicho, ¿no? Sí. Una tapa de calamares también. Partiendo la industria. El plato es combinado. Salmores. Qué pesadilla, tío. Qué pesadilla, tío. Qué pesadilla. Qué pesadilla. Yo quiero unos calamares a los Nixon Denny. De cocido, de lo que sea. Bueno, una tapa de croquetas. Saca la cama, Dick. Saca la tuya. Voy, que las estoy buscando. Oye, vámonos para el machete. Conta adelante. Conta adelante. Conta adelante. Conta adelante. Conta adelante. Conta adelante. Oye, señores. He ganado la Gold Battle. Freestylers, freestyleras, tío. Aquí está Mr. Pedo. El eructo ha quedado natural. Es un momento sin partner. Es un momento sin partner. Qué mierda, eh. Es un momento sin partner, eh. El agujero negro ahora mismo, tío. Vale, chavales. Estaba perdiendo. Team partner, team partner, chavales. Es el mejor tío. Vaya mierda de YouTube eres, tío. ¡Eres la suplente del team partner, eh! Tú dónde está Santi, tío? Todo con una inspiración. Tío, es Santi, tío. Desde el minuto. Tío, hace un minuto todo con la terminación. Intia. tiempos yo con India es muy fácil, corinthia cintia no se ostia que mal hay tío corinthia venga no lo voy a traer hacerle una terminación no se me mola demuestra improvisación y no enojas como este puto cabrón yo tengo luego la improvisación de barba roja a que te pasa maricón veo que platón dice que tu hip hop es paradoja y luego te lo pongo con mi pollón pero hay mejor que tu corazón escoja no entiendes campeón voy a dejar tu cara del color de la sangre roja pero tío era con intia tío no has hecho caso tío intia era muy complicado intia tío intia para estar sin preparar es muy difícil lo siento una amiga que se llama cintia me dijo una vez hazte un minuto con mi nombre y yo era con intia hazte un minuto con titus titus que hay yo he dicho invictus titus titus invictus iglu mingus 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 ¡Gracias!